Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo, hoy probamos Ghostbabs Dead of Night. Puede que os suene el título del juego que hoy nos trae aquí, quizás os suene de los libros aquellos que salieron a partir del año 1992, escritos por el escritor estadounidense R.L. Stein, que aquí en España se llamaron Pesadillas, en Latinoamérica creo que se llamaban Escalofríos. Quizás es una mejor traducción para el nombre de Ghostbabs, que quizás Pesadillas. Y luego también salió una serie de televisión que aquí en España se emitió en Antena 3, recordad que eran unos libros de terror juvenil, salieron en España, creo que fueron unos 60 libros durante años, salieron una cantidad de libros brutales, historias juveniles de terror que estaban bastante guays. De hecho la serie de televisión creo que está en Netflix España, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, el juego está disponible para Xbox y para PC en formato descargable a un precio de unos 40 euros, considero que el precio quizás es un poquito carete, debería haber salido por 20 euros y creo que hubiera sido perfecto. Pero bueno, en este caso vamos a probar el juego, es un juego de terror, entre comillas terror, porque bueno, es terror familiar, para toda la familia. De hecho el PEGI del juego es PEGI 7, en la descripción tendréis toda la información del juego para que lo conozcáis un poquito mejor, por si no lo conocíais. Quizás los más jóvenes no lo conozcáis porque evidentemente los libros y la serie son de allá, los libros del año 92 y la serie debe ser del 96 o 97 seguramente, no lo recuerdo exactamente. Así que los más jóvenes no los conoceréis, pero los que tengáis una edad parecida a la mía sí que os va a sonar lo de pesadillas. De hecho podéis buscar la intro en YouTube con el mítico, el sonidito que sonaba chin, 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 chin. De hecho aquí se escucha de fondo muy bajito, a momentos, a ver si se escucha. No se va a escuchar ahora. Bueno, da igual, que sí, que es una intro muy mítica, que salían unas risitas y una máquina de escribir, y bueno, era muy mítica, la podéis buscar. A ver, que no me quiero enrollar, es que me crea cierta nostalgia el juego en sí por los libros, que de hecho yo tuve varios, como el que más recuerdo es la Casa de la Muerte, que lo tengo todavía por ahí, no sé dónde estará, pero lo tengo en casa. Y bueno, hay otros muy chulos que había. Y bueno, pues eso, me crea cierta nostalgia, porque es de mi infancia, y quiero probar el juego, y a ver qué tal está. Lo estoy a probar de allí un poquito, pero bueno, quiero grabar un poquito más para compartirlo con vosotros. El juego está traducido al castellano en cuanto a textos, y la voz, de hecho creo que el propio escritor, R. L. Stein, de esto no estoy seguro, pone voz a él mismo que sale en el juego. Así que, ¿qué tal si empezamos una nueva partida? Creo que el juego es bastante cortito, creo que son tres capítulos. Si no me equivoco. Así que, por lo tanto, si tenemos en cuenta el precio, 40 euros, y que es bastante corto, y lo que ofrece el juego, yo 20 euros pagaría por él. Pero 40, no. Tengo que deciros que el juego me lo han enviado los creadores, así que, muchísimas gracias, y que estoy jugando en Xbox One. Pero bueno, a ver, dejo la chacharera. Perdón, que me estoy extendiendo más de lo habitual. Mira, ahí está, R. L. Stein. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, nooo! ¡Slappy! Bueno, la intro no está traducida, pero está claramente, está escribiendo un libro, y, bueno, Slappy, pues, hace algún tipo de conjuro, como veis, para traer a la vida a algunos personajes de sus libros, como el payaso, el hombre lobo, la momia, los gnomos estos extraños, y quizás alguna que otra sorpresa, que ya veréis. ¿Qué? Hey, come over here. Quick, there's not much time. Psst. Come a little closer, said the Smith Corona typewriter to the stranger. So exactly who are you anyway, and why are you in my house? You know what, never mind. For now, I'll just call you Twist. I'm R.L. Stein writer. I mean, a writer. Darn it, a typewiner. I mean, I'm a Stein. Just R.L. Stein, a writer. I wrote Goosebumps. You know, over 400 million in print worldwide. Never mind that for now. Someone has, something has... Uh, writer's block. So horrible. I need ink. Look in the closet. In the hallway. I... I... Vale. Pues nada, tenemos que recuperar la cinta. Como veis, la ambientación está... Bueno, justita, ¿no? Tampoco es gráficamente un portento. Podríamos agacharnos y escondernos, como ya hemos visto en otros juegos. Para escondernos de los elementos con los que nos vamos a encontrar. Perfecto. Cintita. Y luego habrá varias habitaciones, varias puertas, de las cuales vamos a necesitar llaves para poder abrirlas. Así que tendremos que investigar la casa. De momento hemos conseguido la cinta. Vamos a llevarla... A donde le corresponde. Para poder seguir avanzando en la historia principal. Creo que... Creo recordar que son tres capítulos, ¿vale? Aunque no estoy cien por cien seguro. La noche del muñeco, sí. De hecho, hay varias partes, creo. Pues muy bien. Al final del pasillo. Lo intentaremos. ¿Escucháis eso? Parece que viene de... Sabía que iba a pasar esto, pero bueno. Bueno, quería que lo vierais. ¿En serio, otra vez? Bueno, como ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Sabía que pasaría eso, evidentemente. Yo ayer, con mi curiosidad, dije... Voy a ver qué hay ahí dentro. Seguro que no es nada. Toma. Bueno, lo he dicho, como sé lo que hay que hacer ya, ¿no? En este caso, ya sabemos. Ya sabemos que no hay que abrir el sarcófago. Ahora, todo lo que hay que hacer es... Algo está mal. El libro está perdiendo algunas páginas. Podríamos esconder, ¿no? Podríamos esconder, ¿no? Podríamos escondernos. Bueno, por aquí no hay nada, evidentemente. Vale, ¿qué se suponía que tenía que hacer? Es que he dicho que vaya al baño antes, pero... En el baño no hay nada. Sabía que había una llave que había que buscar, evidentemente. ¿En la habitación de invitados puede ser esta? Sí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Métete debajo de la cama! Vamos. Esa es la momia de antes. ¿Ah, no? ¿No es una momia? Vale. Un espíritu del cementerio. Pero claro, como sale de un sarcófago, pues he dicho, pues una momia, ¿no? Blanco y en botella, nene. Explora la planta baja. Dios, otra vez. Me asusta, tío, de verdad. ¡Ey, Slappy! Da un mal rollo Slappy, que... importante, ¿eh? Me está temblando el mando, pero un montón, ¿vale? Vale, aquí hay otra más. Me está temblando el mando. Otra más. Son un total de 10. Nos faltan 7. Habrá habitaciones a las que no podremos ir si no conseguimos la llave, evidentemente. Vale, hay que meterse dentro para poder pillarla, ¿no? Le vamos a dejar en la casa hecho un asco, pobrecito, ¿eh? Esto me recuerda a los cazafantasmas. Y la musiquita esta, también en la biblioteca. ¿Veis estas puertas? ¡Slappy! Te tienes contento, ¿eh? Ahí va. Estas muñecas me daban un mal rollo cuando era un crío. Tremendo, tremendo. Tú no estabas ahí antes, ¿verdad? Bueno, quizás sean imaginaciones mías. Buah, me timbrará de esto un montón, tío. ¿Por qué me timbra tanto el mando? Será algo que hay aquí, supongo. Bueno, pues lo dejaremos ahora mismo, porque no vamos a poder... Me han robado, me han robado. Ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí. Son kleptómanos. Te voy a dar eslap y te voy a dar para el pelo. Devuélveme. Mira, tiene la llave. Vale, crack. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Que quiero mis llaves. Mis páginas, perdón. ¡Qué mono! Eh, tú ven aquí. ¡Hala! Apreis monchas, hombre. ¡Vamos! Revencia de los gnomes. Ven aquí. Solo smash en el plástico si puedas. ¡Hala! Para que aprendas a no te meterte conmigo. Ven aquí. He intentado huir de mí. No vas a poder huir de mí. ¿Qué, las tengo todas ya o no? Las que me han robado, sí, ¿no? A ver, ¿cuántas llaves tengo ahora mismo? Vale, la sala de la lavadora. Aquí hay un baño. Cocina. Vale, creo que... Vale, creo que arriba. Disculpadme. ¿Qué pasa? Que no está la momia ahí. Vale, 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 vale. Parece que se queda en la planta de arriba. Un poquito de luz nunca viene mal, ¿eh? Oye, señorita. Quiero ir a esa habitación que hay ahí. Pero si no te vas, no puedo. Los escucho por aquí dando vueltas a los gnomos. Eh, está abierta. Ah, ¿quién me ha abierto la puerta? ¿Le ha abierto el espíritu ese, chungo? Claro, una vez tengo la llave, quizás pueda abrirla, porque si no, no tendría sentido. Vamos a ver aquí dentro, porque estoy viendo que en ocasiones... Vale, ahora tengo otra llave, que es la del comedor. ¡Corre! Vale, el comedor está... Creo que... Me da pena de todo, tío, pobrecitos. Vale, el comedor creo que tiene que estar aquí. ¡Ay, un payaso! ¡Qué susto! Vale. Hay que esconderse del payaso en un sitio pequeño. Si nos escondemos, por ejemplo, en un baño, que es grande... Nos puede pillar, ¿vale? Lo dicho, si nos escondemos debajo de una cama, en un baño, en un armario, que es más grande... Se supone que nos puede pillar. Sin embargo, si nos escondemos... ...en un sitio pequeño... ...pues no podría pillarnos, se supone. ¿Qué, qué ya me he pillado ahora mismo? No me he fijado, tío, y no me... Creo que tiene que ser la llave de la habitación de Slappy, que está arriba, en el... ...en el... ...en el trastero ese. Si voy agachado, ¿me detecta? ¡Vamos! ¡Que sea esta habitación! ¡Sí! ¿Cuántas llevo ya? ¡Ocho, no! ¡Sí, claro! Pero con la otra por ahí... Mira quién está ahí, ¿lo veis? De lejos. ¡Slappy! El hombre lobo. ¿Por el techo, en serio? ¡Vámonos! Dentro de la lavadora. Espero que no me haya visto entrar. No me ve, no me ve. O sí. Espero que no me huela. Lo que pasa es que quiero ir justo hacia donde ha ido... ...y no sé si voy a poder. Es que la habitación... ¿Veis el hombre lobo? Es la habitación en la que hay que ir. Espero que no esté dentro, que no esté dentro, que no esté dentro... Aquí dentro, veo. Es que la vibración y el sonido... En este juego recomiendo jugar con cascos. No sé si os lo he dicho. Vale, es que no sé. Falta una. Vale, esto lleva al baño. ¿Ahora quién me persigue el payaso? ¡Uf! Estoy pensando... A ver, ¿qué habitación me falta? ¿Qué habitación me falta? ¿Me falta una página? ¿Dónde puede estar? Arriba he mirado todo. Se supone. Quizás en la cocina no lo he mirado todo, no lo sé. Ah, amigos, espérate. Oye, ¿no hay un poquito más de luz, por favor? Oye, una linternita no vendría mal, ¿eh? Ah, está aquí, está aquí. Me está persiguiendo el payaso. ¡Ah! No, el hombre lobo. Dios. Carne de gallina, tío. Te puedes nervioso, ¿sabes que te persigue? Para y puede hacer una tontería, pero... Vale, menos mal, ¿veis? Me falta solo una. Menos mal que el punto de control ha sido generoso, porque si no... Si tengo que repetirlo todo otra vez. Bueno, el sótano, si no me equivoco. ¡Vamos! Solo a mí se me ocurre tirarle eso al lobo. Es que soy un crack. Quería probar qué pasaba. Espero que no me huela, por favor. Sí, pero se va para donde tengo que ir yo, ¿sabes? Pues qué gracia, ¿no? Otra vez, tío. Bueno, voy a probar algo. Es que no, tío. Es que no puedo llegar a la cocina. Si está en la cocina todo el rato, ¿cómo he llegado a la cocina? ¡Correr, correr! Aquí, 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 aquí está. ¡Uf! He llegado. Slappy hates su libro. He'll run if you get too close and try to sneak up on you. But if you keep him in sight, he'll stay away. You'll have to chase him down to catch him. Good luck, Twist. So, you've finally made it down here. No more, Mr. Nice Guy. I'm going to enjoy ending your story. Vale, pues yo... No, 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 no. ¡Quiero vivir! Pues nada, volvamos, intentemos volver al estudio. Y a ver qué ocurre. You think this book can hold me? I will no longer be a footnote in your story. Me llama, me llama a mí, Títer, ¿en serio? No, no. No, no. Dr. Brewer has gone mad. I... I don't know why I wrote that story. Was a temporary lapse in judgment. I'm not going in there. You're on your own. Good luck. Y con esto, terminaríamos el primer capítulo del juego, que se desarrolla aquí en esta especie de mansión, y iríamos al jardín botánico, que es donde se desarrolla el siguiente capítulo. Tengo entendido que son tres capítulos. Me parece, como habéis visto, en media hora hemos hecho el primer capítulo. No sé la duración de los siguientes capítulos. No sé si habrá más después, pero yo tenía entendido que había tres. Y evidentemente, pues se puede hacer un poco corto, ¿no? Vamos a tomar un momento para parar y sentir las flores, Twist. Venga un poco más cerca. Voy a hacer un buen lugar para ti en mi jardín, cerca de los gnomes. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, como ya era venenosa, casi. Bueno. A ver quién hay aquí. Es curioso, chicos, es curioso. Lo he dicho, yo creo que es un poco caro el juego, 40 euros, en mi opinión personal, ¿vale? Por 20 euros, pues vale, tendría un pase, por 20. Teniendo en cuenta que es cortito, pero 40, yo creo que, salvo que seas muy fan de los libros o de la serie de televisión, no merece la pena. Vaya, una película. Lo he dicho, bueno, para que veáis un poquito la ambientación de este nivel. Esto sí que es un jardín botánico, ¿eh? Madre mía, vaya pedazo de jardín. Lo que tiene que costar mantener es esto, increíble. A nivel de rendimiento, como os he comentado, con Xbox One X, como veis los FPS, el Ephemerate es... Bueno, no va finísimo. Pero bueno, me nos da una piedra, los he visto peores. Y a nivel gráfico, como veis, es muy sencillo. Podría pasar perfectamente por un juego de 360 sin ningún problema. Por eso considero que el precio es un poquito elevado. Bueno, estoy seguro que no tardará en bajar de precio. Y poco más, chicos. Recordad que el juego está disponible para Xbox One y para PC en formato descargable a un precio de unos 40 eurillos. No sé si próximamente llegará más plataformas. Lo desconozco, no he leído nada al respecto. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si conocíais la franquicia en los comentarios. Si os ha gustado, dejad vuestro me gusta. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós. Adiós.